Música La atención que cuando regresábamos de México de esos 30 años de proceso dice que venía muy preocupada porque escuchaba con sus compañeros corresponsales de otras partes de la república el miedo que suscitaba la presencia del narcotráfico en la vida pública del país y sin embargo decía tenemos que seguir porque esa es la consina de los reporteros y corresponsales de proceso por ello hoy para terminar mi participación diría que no nos convence como ya dijeron las demás compañeras y compañeros la manera en que han ensuciado y enredado todo este proceso para aclarar el asesinato de Regina Martínez y queremos decir que debe tomarse su trabajo periodístico como la línea principal de investigación para castigar a los responsables ¡Justicia! 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 Los asesinados, muchos terroristas han sido asesinados y están en impunidad todos ellos ¡Pobres a los criminales! ¡Regina! ¡Tres años de impunidad! ¡Cargan sobre tus hombros, Javier Duarte! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobierno, culero, que matan de torceros! Hace tres años, el gremio periodístico de Veracruz y del país sufrió un duro golpe. Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, fue asesinada y su voz, incómoda, fue silenciada. De tajo acabaron con sus sueños y con su proyecto de vida, una vida entregada al periodismo. Egresada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, Regina emprendió la vida reporteril y se adentró en esta aventura, que es la búsqueda de la noticia. Pero optó no por el periodismo fácil y lisojero, sino que escogió el camino difícil y espinoso del periodismo de denuncia, y fue en las movilizaciones sociales y en los movimientos de protesta, en donde escuchó de viva voz el sufrimiento y las injusticias de los grupos más desprotegidos, como son los campesinos y los indígenas, a quienes defendió hasta el final de sus días, por medio de sus notas y reportajes. Y fue aquí, precisamente en la Plaza Lerdo, en donde Regina Martínez recogía el sentir de los sin voz, pero no solo se quedó cómodamente aquí, en espera de las manifestaciones, sino que recorrió la sierra y las comunidades indígenas para estar en el lugar de los hechos y ver de cerca lo que allá vivían, los abusos de los caciques, los despojos de tierra, los desalojos violentos y los encarcelamientos injustos. En los últimos años, caminó con los migrantes, con las madres de los migrantes desaparecidos, con el padre Solalinde, con trabajadores despedidos, con luchadores y luchadoras sociales, con parientes de desaparecidos, y fue incansable hasta el final de sus días en la búsqueda de la verdad y de la justicia, hasta que un 28 de abril de 2012 fue asesinada en su domicilio. En esos días, tocaba temas electorales y pisó, como luego se dice, algunos callos, y tocó también temas sobre inseguridad y violencia en el Estado. No pudo seguir adelante. Hoy, Regina ya no está con nosotros. Que en paz descanse y ojalá algún día se le haga justicia.